chicos como están bienvenidos a la clase de matemática hoy en matemática trabajaremos un tema muy importante hoy es el lunes 21 de julio ya estamos terminando julio y vamos a concluir con un tema muy importante para ello es necesario revisar la siguiente diapositiva vamos a ubicar en el plano cartesiano recuerdas que era el plano cartesiano no son rectas verticales horizontales con números recuerdas que poníamos la x y la y qué es el plano cartesiano entonces un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas una horizontal que se denomina eje x también llamado eje de las abscisas como menciona acá no y acá hay un ejemplo con el cual tú te puedes dar cuenta mira la niña como está mirando ve el horizonte por eso es llamado eje horizontal y también el otro eje es el eje vertical y me voy a poner por aquí para que puedas ver que se denomina eje y eje y que es el eje de las ordenadas ese va a aparecer por aquí es como cuando tú es una línea vertical y es como mirar hacia arriba como están mirando y tienen juntas forman el plano cartesiano como lo haremos como construimos nuestro plano cartesiano hemos dicho que son dos rectas dos rectas numéricas una horizontal y otra vertical una horizontal que es el eje x y una vertical que es el eje y la horizontal son las abscisas y la vertical son llamadas las ordenadas el eje de las ordenadas así formamos nuestro plano cartesiano que nos falta ahí los números claro tiene una numeración que va desde cero hasta el infinito hasta el infinito y por la parte de las ordenadas o por el eje vertical por el eje y tiene la misma cantidad dejando el mismo espacio el cero aquí y del cero de este lado no el cero pertenece a las abscisas pero también pertenece al eje de las ordenadas y aquí acaba todo no chicos es una cuadrícula es una cuadrícula que va a tener un encuentro mire el plano cartesiano se va a ir se forma así y vamos a utilizar pares ordenados para ubicar en este plano cartesiano voy a poner por aquí para que pueda ser muy bien acá me veo muy bien por ejemplo miren el punto morado a este punto morado está ubicado en el eje x en el número uno y en el eje y en el eje de las ordenadas en el número dos cuando hay el encuentro del uno con el dos aquí en este punto de encuentro ese punto de encuentro tiene un nombre ok y vamos a anotar voy a ponerme ahora por este lado para que puedas ver muy bien tú primero se anota la abscisa que en este caso es número uno y luego se nota la ordenada que es el griega que esta es el número dos cada par ordenado tiene un nombre y ese nombre se coloca en mayúscula en este caso está la a en mayúscula yo puedo poner cualquier otro otra letra del abecedario pero siempre en mayúscula ya primero la abscisa el número de las que están acá y luego el número de las ordenadas primero el eje x luego el eje y así formamos nuestro par ordenado tengo ahora este puntito verde está ubicado a ver en qué abscisa está ubicado veamos en el eje horizontal 2 y en qué eje de las ordenadas 4 si juntamos el 2 con el 4 queda aquí entonces se va formando mi segundo par ordenado y ahí va a tener el nombre b b en mayúscula 2 que corresponde a las abscisas y 4 que corresponde a las ordenadas así vamos formando nuestro par ordenado o también llamado nuestra coordenada tenemos dos nombres que podemos llamar par ordenado que es el más conocido o también coordenada los números son llamados componentes ya chicos vamos seguimos avanzando recuerda cada punto se identifica a través de un par de números entre paréntesis que se denomina par ordenado o también coordenada y se nombra con una letra mayúscula por ejemplo el punto a cuya coordenada es 1 se pone punto y coma para separar la ordenada 2 y cerramos paréntesis ya ese par ordenado siempre va entre paréntesis y divididos entre un punto y coma vamos con el primer ejercicio voy a poner por acá para ello voy a utilizar mi lapicerito de aquí y yo tengo un lapicerito que me va a ayudar a trabajar los numeritos los estudiantes de cuarto grado desean organizar adecuadamente el siguiente plano cartesiano el que está ahí a mi lado para ello recortaron diferentes figuras geométricas ayudemos a ubicar su par ordenado a ver me ayudan por favor con ayuda de mi punterito voy a ir tengo mi plano cartesiano ¿cuál es el par ordenado de este cuadradito moradito? primero anotamos hemos dicho la abscisa número 7 pongo acá el número 7 lo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo y ahora vemos por el lado de las ordenadas 7 y está ubicado en el eje y en el número 2 entonces colocaré acá 2 vamos con el otro el rombito unido por dos triangulitos está ubicado en el eje de las abscisas x número 2 ponemos acá el 2 y en el eje de las ordenadas en el eje y está en el 0 ponemos acá 0 seguimos avanzando triángulo eje de las abscisas o eje x el eje horizontal está en el número 3 ponemos acá 3 y en el eje vertical o eje de las ordenadas o eje y en el número 4 listo vamos comprendiendo mejor círculo el círculo está ubicado en el eje de las abscisas 1 y de las ordenadas 3 ponemos acá 1 y acá 3 seguimos avanzando y este rectángulo eje de las abscisas 0 y el eje de las ordenadas 6 y vamos con el otro y eje de las ordenadas 6 y eje de las ordenadas 7 muy bien y así quedaron nuestros pares ordenados Aquí tenemos otro trabajito y vamos a ir formando figuras con tres pares ordenados. A, B y C. A ver, en la A dice 2, 2. 2, 2. En la B dice 6, 2. 6, busco acá el 6 y en el otro 2. Y me falta la C. ¿Cuál será la C? 6, 4, 5. Me falta el nombre C. Nunca debo olvidarme el nombre del par ordenado. Bueno, si yo junto los tres, ¿qué figura me saldrá? Un triángulo. Figura número 2. Ahí está el par ordenado. El segundo par ordenado que es llamado letra Q. 8, 9. El tercer par ordenado, no me voy a olvidar. Cuán importante es saber el nombre de ese par ordenado. El tercero, que es R, 11, 9. Le pongo el nombre con mayúscula. Y por último, 11, 6, que es la S. ¿Qué figura me habrá salido? Un cuadrado. Muy bien, chicos. Después de haber trabajado esto, vas a descargar tu ficha de trabajo en la plataforma, que lo vas a encontrar ahí. Ah, y ahí también te dan algunas indicaciones que debes desarrollar en tu libro de actividades. Y, chicos, ahora pues hemos terminado el trabajo. Espero que practiques muy bien, que tengas mucho cuidado a la hora de realizar tu plano cartesiano, porque muchas veces nos olvidamos de poner el número 0. Y empezamos desde el 1 y nos olvidamos el 0. Si tu plano cartesiano no lo realizas correctamente, teniendo en cuenta que los ejes correspondientes con la numeración, no podrás elaborar tus pares ordenados. No te olvides que cada par ordenado tiene un nombre, y ese nombre es con mayúscula, cualquier letra de la bicicleta. Los pares ordenados van entre paréntesis y acompañados al medio por un punto y coma. Bien, chicos, espero que hayan entendido y puedan desarrollar con tranquilidad su ficha de trabajo. Nos vemos, chicos.